Que rey caso que tengo... Vale... La mia va a matar y soy el... Se lo mato más retrasado... Muchos sitios... El buen pixel... No, en verdad... Me he caído del mapa... Me he caído del mapa... No, no... Siii... Oh, si joder... Me he caído del mapa... Mapa... Por fin, siempre he querido caer... Y se me muere... Me he caído del mapa... Me he caído del mapa... Me he caído del mapa... Me he caído del mapa...